Un chofer de autobús que quedó en medio de una balacera en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, pudo salvar a sus pasajeros. Y a pesar de que estuvo a punto de ser baleado, logró llevarlos fuera del estado. En días recientes, Nuevo Laredo ha tenido múltiples balaceras de alta intensidad donde sicarios y militares se han estado enfrentando. El chofer junto con otro compañero habían salido de Nuevo Laredo con siete pasajeros a bordo en su ruta habitual hacia Monterrey cuando de forma repentina quedaron en medio de una balacera. Los sicarios dispararon en contra del chofer quien por pulgadas logró esquivar las balas y siguió manejando hasta llegar a Monterrey. La ciudad de Nuevo Laredo lleva varios días llena de violencia donde miembros del grupo Z llamado del Cartel del Noreste se han estado enfrentando contra elementos militares. Ante el temor de quedarse en Tamaulipas en medio de la balacera, el chofer siguió su camino y tras recorrer más de 200 millas, el chofer llevó a sus pasajeros hasta la estación de camiones de la compañía Edne en la avenida Churubusco donde reportaron el incidente a las autoridades. No se reportaron heridos. Investigadores de la Fiscalía del Estado documentaron cuatro impactos de balas cerca del chofer y otros dos en la carrocería del vehículo. Aunque Breitbart Texas obtuvo la identidad del chofer y su compañero el medio se reserva sus nombres ante el riesgo de represalias que pudieran enfrentar puesto que ha habido varios casos similares donde no se han denunciado los ataques. Más información en el blog del narco.com